bueno vamos a proceder con el unboxing de este reel casking rober 60 que nos acaba de llegar hace un par de días la caja está muy linda la presentación la verdad que está muy buena vamos a ver qué hay dentro de la caja tenemos obviamente el reel ahora lo vamos a ver una tarjeta para ver si estamos conformes o no con la calidad del producto un manual del correcto ensamblaje del reel está muy bueno sobre todo luego de la limpieza para colocar todo en su correcto orden vamos a ver qué más hay acá una bolsita para transportarlo nunca está de más para mantenerlo protegido en los viajes no hay nada más en la caja vamos a bichar como podemos ver es un reel de muy buena calidad un poquito pesado acá tenemos rober 60 está hecho en aluminio con engranajes de latón el freno en este carrete son con discos de fibra de carbono lo que proporciona una muy buena calidad de frenado son más o menos unas 13 libras unos 6 kilos viene con los frenos acá al lado del reel el de estrella después podemos ver por acá que nos dice que trae 6 rulemanes más uno los rulemanes vienen blindados para evitar la corrosión hay que acordarse de que este reel es tanto para agua salada como para agua dulce por aquí que nos va a indicar la velocidad con la que recoge 5 3 1 por lo que cada una vuelta de la manija el carrete va a dar 5 vueltas con 3 después qué más acá tenemos regulado el freno de 0 a 10 está muy bueno tenemos por acá la chicharra tanto para recoger como para cuando el pez tira de la línea por aquí atrás vamos a ver qué tanto el evanador como el sinfín son de acero inoxidable para evitar la corrosión la verdad que muy bueno otra cosa que está buena destacar es que la liberación el carrete se puede hacer con una mano ¿por qué? porque podemos sostener la línea con una mano y bajarlo con la otra lo cual es muy cómodo a la hora de hacer los tiros el mango viene en goma eva la verdad que es muy cómodo un tamaño bastante bueno es un reel que por lo que se ve y se siente es de buena calidad vamos a ver cuando lo probemos qué tal se comporta pero por lo que vemos aquí es muy bueno acá vamos a tener lo que es la carga que le podemos dar al carrete que está en milímetros y en metros tenemos de 0.35 milímetros 320 metros o de 0.40 250 metros que es una buena capacidad de línea la verdad que les vuelvo a decir habría que probarlo pero por lo que vemos acá es de muy buena calidad así que el próximo vídeo ya va a ser con el reel completamente armado y ya en funcionamiento gracias 2 6 6